Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 1, versículos 19 al 28 Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas Yo no soy el Mesías Le preguntaron ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo No lo soy ¿Eres tú el profeta? Respondió No Y le dijeron ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Allaná del camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Entre los enviados había fariseos y le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías ni Elías ni el profeta? Juan les respondió Yo bautizo con agua En medio de vosotros hay uno que no conocéis el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia Esto pasaba en Betania en la otra orilla del Jordán donde estaba Juan bautizando Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En el puro comienzo del nuevo año y en medio del llamado tiempo litúrgico de la Navidad que se extenderá hasta el próximo lunes 9 de enero con la fiesta del bautismo del Señor dejémonos conducir por los evangelios y la sabiduría que ellos presentan En efecto de la mano del evangelista San Juan encontramos esa figura inmensa profeta puente o bisagre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que afirmará verdaderamente primero que el Juan el Bautista no es el Mesías esperado por Dios no es tampoco el gran profeta del Antiguo Testamento Elías ni es tampoco un profeta más de los conocidos en su tiempo Juan se presenta a sí mismo como la voz que grita en el desierto y anuncia Allán en el camino del Señor El eco de esta voz que escuchábamos también por los días del Adviento ahora se vuelve a repetir en nuestros corazones y nos invita a preparar y disponer el corazón ya en el contexto de la Navidad y del inicio de un nuevo año dejemos atrás las actitudes de hombres viejos envejecidos por el pecado entiéndase esclavos de los rencores doblegados por los egoísmos humillados por los orgullos de la vida que nos lleva a quedarnos solos preparar el camino del Señor es sanar relaciones heridas descubrir que un año nuevo el voltear la página del calendario de la vida nos lleva o nos debe llevar a relaciones nuevas en la fraternidad en el perdón en la justicia en la responsabilidad de cada una de nuestras tareas diarias que de la mano de Juan el Bautista aprendamos a preparar el camino del Señor pero en un segundo momento Juan se presenta como el hombre humilde humildísimo que apenas bautizaba a los hombres de su tiempo con agua y no con Espíritu Santo como lo hará Jesucristo y además que es tan pequeño que ni siquiera es digno de desatar la correa de las sandalias de Cristo Jesús el Ungido el Mesías la humildad del Bautista es paradigmática es ejemplar es modelo para nuestro caminar en el nuevo año muchas relaciones humanas muchas relaciones de familia o interpersonales se han dañado por el orgullo que acompañan nuestras palabras y nuestras acciones es que el humilde por excelencia es un hombre libre es un hombre tranquilo sereno frente al que pensarán que hablarán las demás personas con Juan el Bautista sintámonos humildes y pequeños ni siquiera capaces de desatar la correa de las sandalias del Cristo Jesús el Mesías y en esa actitud de humildad lancémonos a nuevas relaciones en el matrimonio entre los hermanos de sangre en la vida social en la vida laboral no dejemos que el orgullo estropee destruya nos llene de resentimientos de rencores de amarguras frente a otros porque no nos han dado la importancia el reconocimiento la admiración la valoración que nosotros creíamos merecer si algo tiene un orgulloso es que es atado es esclavo de su imagen y si algo tiene un hombre libre o un hombre humilde es su libertad interior frente a los pareceres palabras y decires de los demás que el Señor te bendiga en este día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Encuéntranos en Instagram como Amén Comunicaciones